No sé que te gusta la salsa, mi gato grito, me gusta la boca, no me gusta la boca, no me gusta la boca. No sé que te gusta la salsa, mi gato grito, me gusta la boca, no 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 me gusta la boca, Yo sé que te gusta la salsa, chica, bonito, luego para gozar No vaya a las mujeres, no vayas los hombres Ya me va a ver a que yo me haga luz Me voy a rotar la boca, me voy a ver Me voy a estar aquí, me voy a dar la salsa Gózame, me voy a ir con un bebé, me voy a ir con un bebé, me voy a ir con un bebé Con un bebé, con un bebé, con un bebé Salsa, me voy a ir con un bebé Con un bebé, con un bebé, con un bebé No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!